bien aquí algo entumido el día de hoy y bueno nos vinimos a casar con el rifle que ya se los vamos a estar mostrando por ahí pero lamentablemente no hay ruta el día de hoy y no hay ruta así que nada vamos a caminar con el arturo igual que está por allá y vamos a caminar un rato hacia arriba para ver cómo está el camino si está bueno vamos a subir la camioneta si está malo nos vamos a devolver y vamos a buscar en otro lado pero vamos a ver qué tal qué tal vamos a caminar entonces vamos a dejar a mi papá aquí aquí vamos a dejar la camioneta para yo dormir así que recuerden que pueden apoyar este tipo de vídeos con su me gusta su comentario y cualquier cosa lo vamos a estar leyendo por acá les muestro el rifle bueno ya lo conocen para que se lo voy a mostrar el perno el pr 900 equipados con el bueno el rifle de la mira el cargador el boom bin el cargador de dos abrazadera todo lo tienen disponible mi página web pueden pinchar por acá o por acá y pueden ir a ver los modelos de rica que tenemos así que nada comenzamos con este vídeo espero que sea un vídeo entretenido vamos a cocinar si pillamos algo y comenzamos con la cacería aquí se queda hasta que volvamos yo me quedara aquí durmiendo vayan nomás el primero con el arturo solitario porque mi papá nos dejó así que vamos a ver una ruta nos tocó ir caminando así que vamos a ver qué tal certero seco acaba de caer el segundo ya más o menos caminando unos 20 minutos este disparo fue certero en la cabeza aquí está el arturo recogiéndolo y como les digo hoy día andamos solos caminando mi papá nos está esperando en otra zona y nos va a tocar caminar harto para volver lo que pasa es que venimos a ver la ruta y si está bueno vamos a subir si no nos vamos a devolver pero llevamos dos conejos hasta ahora así que bien 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 de momento como está esa altura en la pura cabeza grande bueno continuamos a ver si pillamos otro no lo veo bueno cayeron dos más íbamos caminando como media hora ahora sí nos tocó caminar como 10 minutos sin parar y subía así que estuvo muy acuática pero bueno cayeron dos no sé si se habrán grabado en la cámara pero ahí el arturo lo está recogiendo ya tenía uno en la mano y arturo muestra el otro para acá andaba otro por ahí pero creo que era chico no le quise tirar y bueno ahí están dos más ahora vamos a ir bajando creo yo de vuelta los dos en la cabeza precisos los dos con el PR dime los metros más o menos no paró la cocina vamos ahora vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Nos tocó correr con este! Le tiré muy lejos, como a 70 metros Primero estaba como a 50, le hice puntería pero corrió Ahí en el lomo la tiene Nos tocó correr harto de allá del mundo abajo Más o menos Y cayó Ya, vamos, tuvimos que devolvernos Porque ya nos está quedando Bueno, nos queda harto aire todavía pero Estuve colimando ahí abajo y gasté harto Aquí vamos con la cacería, muy cansados con el Arturo Y nada, me preguntan siempre que foco utilizo Y es, bueno en este caso es el de 1500 Pero la luz es casi la misma ya en todos los focos potentes Pero el de 1500, el de 500 siempre han sido los que yo recomiendo Disponible también si es que necesitan alguno Y vamos a continuar por aquí porque Estuvimos descansando un poco, llevamos harto rato caminando Pero, pero No ha ido bien por lo menos, hemos pillado Así que vamos a seguir Y esperemos que apoyen con su me gusta y su comentario Para nosotros seguir sacando Más videos De este estilo Otro más A la orilla del camino ¿Dónde le piqué a este? En el lomo de nuevo En el lomo Vamos a tener que afinar la puntería ¿Qué pasa? ¿Cómo está la caminata? ¿Solo? De él, aquí para caminar todo el nuevo A ver, mírenme acá Aquí fue donde te metiste de abajo Estuvo más adelante Y seguimos avanzando Y no lo devolvemos Se nos va a acabar al aire la cuestión Y vamos a ver un recaché conejo sin poderle estirar Sigamos buscando otro poco ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo sonó ese! Otro disparo certero En la cabeza Espero que se haya visto clarito en la cámara Pero ahí ya está el Arturo Recogiéndolo Ahora sí vamos de vuelta No hemos visto nada en esta vuelta Aquí acabamos de ver dos Le dimos a uno El otro se nos fue ¡Vamos Arturo! Y... Y nada Así que continuamos Esperando llegar a donde está mi papá Porque nos falta harto Y aquí estamos con el PR Abrazadera de cañón Supresor Pantera Cargador de 12 Equipadito Para andar cazando No fallando el PR Aquí están bien Mi papá Durmiendo Y nosotros sacrificándonos Mira Para que ellos toman colegito mañana Viste como es la injusticia Ahora Ahí desgastó Aquí nos traigo todo su cargo ¿Por qué me van a buscar? Toma ¿Está morando papá? ¿Está morando? La mochila es la mía Así que yo me aseguré primero A ver Fijaos 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 ¿Y cuánto le duró El aire? Lo hicimos rendir el aire Puro botonazo Certero Oye Con una carga de aire Y todavía nos queda Todavía nos queda aire en el rifle Arturo Colócalo ahí Para que la gente Lo vaya viendo Ahí al lado Vamos a ver ¿Cuántos trajimos? PR 900 Letal Letal Todavía nos queda aire Para matar a otros pocos Aquí somos siempre Lo más transparente posible Sin cargar el rifle O sea Con el aire que íbamos Nos dimos una vuelta Con el Arturo Fíjense todos los conejos Que estamos sacando Ahí está Y uno más que se mandó El Diego Que lo vino a dejar ¿Cuántos serían? 10 10 ¿Más del Diego? 11 11 conejos con el PR Sin echarle aire Cargador de 12 Bueno Algunos que le erré Pero todavía sigue Para tirarle más Papá ¿Cómo estuvo la cacería? Bien buena Buena la vuelta Que nos dimos ¿Te pasaste? Bastante Está lejos Para arriba Hicimos el aire Al rifle Hicimos el aire Por si sale otro al camino Voy a hacer así Traspirado Está ahí Todo transpirado Está ahí Acúmódate el gorro Mira Pobre el uso Este gorro Este gorro Renovarlo Miren mi socio Como quedó Todo transpirado Yo ni una cosa A ver Arturo Traspirado Sacando los colegios Yo me aseguré Con la mochila Ya pero Llegaste aquí Ya Vamos Y ahí Y ahí Y ahí Tenía un poco Ahí ¿Viste tú Un poco de aquí? Sí Pero ahí está Vale 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 Al final Ya vamos de regreso Mi papá Está manejando Yo voy con harto sueño Arturo Va allá atrás Y mañana Estaríamos viendo Porque mi papá Va a pelar Mañana lo vamos a ir pelando Los conejos Y vamos a hacer Una receta Pero ahora vamos a ¿Qué pudimos hacer Esta receta papá? No sé Algo me le va a ocurrir En esta calle De la pelar Así que nada Lo que se le ocurra Ya lo podemos ir mostrando Y vamos a invitar a Arturo También a comer Que viene ahí atrás Conejos al tiempo Así que nada Vamos a ver Qué hacemos Pero Nos vemos mañana Cuando estemos pelando Ya llegamos A no sé De la cacería Ahora vamos A escuelar Los conejos Pillamos Los conejitos Algo poco Algo poco Aquí están Voy a empezar Con uno Acuerear Bueno Así que De limpiecito Después uno Los lava más Pero Así tienen que dejarlos Limpiecito No comer Dieguita Pero Que queden limpiecito Es que Tiene que salir Toda la sangre Y se echa Un baldecito Con agua Acá Para que bote Toda la La sangre Esto se llama Desaguar Bueno Aquí ya termina El video Y Hay que Lavarlo Ahora bien lavadito Para que queden limpiecitos Y Resulta que Después veremos Qué hacemos Si hacemos Alguna receta Algo No sé Algo me le va a correr A mí Vale Como les decíamos Vamos a cocinar Tenemos los conejos En la olla Estos se van a Cocer ¿Por cuánto rato Mamá? Por una hora y media Más o menos Los vamos a dejar Cociendo Y posteriormente Vamos a preparar Las empanadas Pero por ahora Los vamos a echar A cocer Una hora y media Así sin nada ¿O le vamos a poner Un poco de sal Mamá? Sí Así que Los vamos a dejar Una hora y media Aquí Le vamos a echar Un poco de sal Y ya Los muestro Cuando estemos De regreso Bueno Ya pasó La hora y media Bueno Más de una hora y media Ya Lo vamos a desmoluzar Papá ¿Cómo estamos Para el conejito? Estamos esperando A ver si nos puede Poner una rica Empanada De escogida Entonces Vamos a sacarle El hueso De la carne No será mucho Voy a sacarle yo Porque si ya No le va a sacarle Vamos a dejar Solamente la carne Para preparar El pino Ya papá Póngale Vamos a probar Primero que nada Póngale aquí Para ir echándole Ahora sigue La cocinera Va a picar la carne Porque el cocinero Se fue Se fue a hacer Despacho De los productos Que vendemos Y nada Va a seguir Aquí picando Hasta que complete Todo Porque a veces Mi papá Deja Hueso Ahí está Pues él Aquí vengo Llegando yo Pero ahora voy saliendo ¿Dónde vas? Voy a salir Hacer envío Voy a hacer Suspetito Y vamos a probar Y vamos a probar La carne Que me salgan 140 Bueno ahora se va a preparar el pino Vamos a echar cebolla pica Esta es la cocina mamá Una pequeña cocina Vamos a poner el conejo Este es el ingrediente secreto Manteca Este es el pino molido Sal Este es el primer quín Que no se le hace tanto Este es el color Este es el color Y el oregano Se ve bueno Y ahora Lo revolvemos Anda por ahí con mi papá Ya tiró para afuera Ya Ahí aprendió el Ahí está Casi pura cebolla Y cuánto horas hay que cocerla No, esto es como para Unos 10-15 No hay que cocer nada Es como para que la niña Se impregne la cebolla Y la carne Así que nada Volvemos Cuando esto esté listo Para variar Me tengo que cocinar hoy día Pero bueno Aquí está Estamos trabajando para bailar Aquí con tantas Con tantas salidas bailar Ya como que Se me perdió La noción del tiempo Solo Damos el hueito aquí Para que quede más Más sabrosa Hasta aquí No le vamos a usar Porque Están verdes Aquí vamos a ver Qué hace Eso se va a abrir Papá Eso se va a abrir No, no, no Se abre nada Porque yo Eso se va a abrir ¿Estás haciendo un panado frito O un panado de horno? ¿Y de cuál era? ¡Ah! Pero yo tengo que hacer de uno No más allá No, nada No, nada No, nada Sí, se me frita Ya, mamá Vamos a ganar No, pero yo creía que eran de horno No, nada Era chiquita No sé Ya, pero Pero pues ya No es acá De la tarde Que todos me rejan Todos me odian A ver, que me ando por ahí Con mi papá Que da la masa al revés Uuuh, no vega nada Puro problema Con los cocineros Ahí están más o menos Se van a empezar a freír Con el sol Se van a freír No dio más No ha dado para muchas más Porque el cocinero Comió todos los pinos Bueno, aquí estamos Comiendo Algo poco Vamos a comer algo poco Estas son para mí No me va a ser No me gusta Les voy a hacer Te quiero Estas son Coventito Es que yo no puedo comer Es que yo no puedo comer Para poder Sí Jajajaja Estaba con la comida Y más que chame Bueno, ya Terminamos Los que eran estas poquitas Nomás Ya comimos ¿A qué estamos esperando? Ahora Estas para el que A ver si se les antoja a ustedes Estas son De conejos Esos que paran la oreja Pero Son muy buenas Acá La señora Presidente Es que yo Venía llegando Nomás Me bajé del avión Y llegué Ahora Pero bueno Aquí están Esperemos que Hagan la receta Que ustedes Tienen Y Las prueben Y de paso ¡Viten la mía! A ver A ver A prueben los tepo No come esta chiquitita Pártala Para que la gente la vea No, porque es que No la puedo partir Me gusta Ya, ya, ya Voy a maticarla Mamá Lo pruebe usted también No sé si me quiere Morder la empanada A mí o yo Pero bueno Permiso Como pueden ver Está cocidita Uno Se come esta carne Goza de buena salud Y le crece el pelo también A ver si ha comido poca No tiene nada de pelo Ya, pues como está Estoy comiendo todavía Me lo puedo dar visto bueno Bueno Sí, están buenos Bueno Lo despedimos Con este video Con esta receta Esperemos que les haya gustado El video Y esperemos que algún día Me inviten a calzar Pero bueno Es que estoy más serio Ahora es que Últimamente El tan niño que pone Más serio va a andar No me voy a andar riendo Acá Pero igual Una risita La mamá está media seria ¿Qué le pasó a mí? No Que ella 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 está así seria Para que digan que es seria Se ríe más que yo Así que nada Nos vemos en la próxima En la próxima Que sería Salud para todos Chau 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 chau